¡Aquí está! ¿Cómo te llamas, hijo? Pedro Ríos, mi coronel. Seré un buen tambor. La pucha que sos, valiente. Sumata a mis tropas. La patria encita el hombro de todos los corazones generosos. Y fue así que el niño de 12 años llamado Pedro Ríos, conocido en la historia como el Tambor de Tacuarí, se incorpora al ejército de la primera expedición a las provincias del norte. En aquellos momentos, las órdenes en los combates eran impartidas por medio de tambores. Luego de mucho caminar y al llegar a las márgenes del río Tacuarí, un 9 de marzo de 1811, en la actual República del Paraguay, se enfrentaron los lugareños de la zona y los bodos residentes contra los patricios. ¡Aquí está! ¡Vamos a los dos! ¡Ah! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En este combate hubo 11 barras, entre ellas el niño de tan solo 12 años que murió batiendo el parche de su tambor. Todos ellos fueron calonando el camino de la victoria, siendo sepultados en tierras paraguayas. ¡Vamos! Pero convenciendo a los paraguayas de las ideas de mayo, Belgrano con las patricios vuelve a Buenos Aires. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.